Tailandia Muy buenos días mi gente, bienvenidos a un video más en nuestro canal de viajes con los Robertos Si vieron el título del video o si vieron el video anterior, saben que estamos en nada más y nada menos que Tailandia mi gente Estamos en la ciudad de Bangkok Tailandia, o como es oficialmente llamado el reino de Tailandia, es un país ubicado en el sudeste asiático Que limita al este con Laos, al sureste con Camboya, al sur con Malasia y al oeste con el mar de Andaman y Birmania Es el país número 20 más poblado del mundo, con una población con un poco más de 71 millones de habitantes El idioma oficial es el tailandés Su principal religión es el budismo, practicado por más del 92.5% de la población Y su moneda es el Baht Hoy estamos visitando su capital y ciudad más poblada El centro de la actividad política, comercial e industrial Estamos visitando Bangkok Hoy le vamos a estar trayendo un video espectacular acá de Bangkok De lo que pueden hacer en un día, que lugares visitar, los precios, si los templos valen la pena Que para nuestra opinión si lo valen Y vamos a estar mostrándoles lugares específicos acá en Tailandia que son muy 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 importantes visitar Como el 7-Eleven que tienen acá un millón Y bueno sigan el video este para que puedan ver todas las cosas que pueden hacer cuando ven acá a Bangkok Que es una de nuestras ciudades favoritas Y uno de los lugares muy muy importantes acá de Bangkok Que yo me imagino por toda Asia, pero acá en Tailandia son muy famosos A través de todo el país son los 7-Elevens Esos 7-Elevens son convenience stores, como bien lo dicen Pero acá pueden encontrar muchas cosas que en otros países no pueden encontrar Acá pueden encontrar comida muy barata, literal cosa que sea comprar y comerse en el momento Súper súper económica, les vamos a estar enseñando varios precios La verdad que venir a un 7-Elevens es por sí ya una experiencia Porque son muy famosos, los vas viendo en TikTok, Instagram Y pues bueno, nosotros vamos a entrar a uno y a ver qué compro Como pudieron ver venden snacks, venden como unos pastelitos o unas tostaditas, unas empanadas Como por 30 centavos dólares, 50 centavos dólares, súper económico Cuando quieren un snack es solamente pasar al 7-Elevens y agarrarlo y comprarlo Pero también vienen café, que son los famosos que tú aves la bolsa y lo metes en el hielo Literal por dólares, 1 o 2 dólares y es un vaso bien grande de café o de refresco Así que los 7-Elevens se llevan nuestra puntuación 10 de 10 Vinimos a desenhar un lugar que está bastante lindo Es como un lugar más internacional, pero bueno, estamos acá sentados, estuvimos pidiendo comida Se la vamos a estar enseñando y después vamos a estar hablando del precio Los precios no se ven tan caros, pero hoy hay lugares mucho más baratos en la ciudad Así que le voy a estar dejando el total acá abajo cuando terminemos de comer Y acabamos ahora mismo de salir de desayunar La verdad que el lugar nos encantó Les voy a dejar el nombre por aquí abajo La verdad que está buenísimo La comida no está irlandesa para nada Pero bueno, vamos a almorzar, vamos a comer y vamos a picar en la calle En todo lo que queda de día Así que teníamos bastantes deseos de probar ese tipo de comida Y bueno, pues nada, vinimos, nos tomamos un café Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo Ya vamos a empezar el día Quería comentarles algo porque ahora que estábamos caminando por la calle Algo que me sorprendió de la primera vez que visitamos Tailandia Es los cables de la electricidad Que hay literalmente como que van cambiándolos Y no van quitando los viejos Simplemente dejan como toda la cantidad de cables Eso me impresionó bastante Y bueno, nada, quédense en el video Eso era solo un comercial Quédense en el video para que vean todos los lugares que vamos a visitar en la ciudad de Bangkok Que como les dijimos es un lugar impresionante Es una ciudad súper poblada y súper súper bonita Y extremadamente limpia Y el lugar que vamos a visitar ahora Su construcción empezó en el año 1782 Y terminó en el año 1785 Está localizado en el centro de la ciudad de Bangkok Y es uno de los lugares más visitados de todo el país Lo visitan anualmente más de 8 millones de personas Mi gente, estamos nada más y nada menos que en el Grand Palace de Bangkok El Grand Palacio Real es un complejo de edificios Que sirvió de residencia oficial del Rey de Tailandia Desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX Se encuentra situado en el río Kao Praia Y es protegido por él mismo El resto del complejo se encuentra defendido por una valla de 1.900 metros de longitud Dentro del complejo se encuentra el templo de Wat Pra Kao Que contiene el Buda Esmeralda Y una cosa que tienen que tener en cuenta cuando estén viniendo acá a los templos O a este mismo Grand Palace Es siempre tienen que tener un pantalón Sean mujer o hombre siempre van a tener que tener un pantalón Porque es importante y es algo de respeto tener un pantalón puesto Nosotros estuvimos comprando estos acá Obvio traímos pantalones que podíamos haberlos usado y cerraban el dinero Pero queríamos tener como la vibra tailandesa La vibra de la cultura de acá Y esto la verdad lo estuvimos pagando 100 bahts Que vienen siendo como unos 3 dólares, 4 dólares No lo vimos tan caro Pero bueno, si quieren ahorrarse esos 3, 4 dólares Traigan uno que tengan ustedes del viaje Y no van a pasar ese aprieto acá Acá sí veo que la gente los está rentando o vendiendo Pero sí me imagino que sea hasta más caro Así que no pasen ese aprieto llegando acá Y pues bueno, si se los olvida por alguna casualidad O no están pensando bien Acá lo van a poder comprar Si no tengan problemas y no se desanimen Así que vamos a poniéndolo para poder entrar Pero estuve poniendo arriba del short Se va a ver un poco incómodo Pero bueno, hace el trabajo que es poder entrar Y que no nos regañen o nos metan una multa Porque tal vez hasta meten multa Eso no lo hemos chequeado Pero hay bastantes personas chequeando Que todo el mundo esté siguiendo las reglas Y como Roberto les mencionó mi gente Esto es primordial No te van a dejar entrar A ver si no tienes un pantalón Esto es para hombres y mujeres Nosotros estamos en short Porque la verdad es que hace muchísimo calor En la ciudad de Bangkok Y esta vez no hemos sentido tanto calor Como cuando venimos hace cuatro años Pero bueno Esto es primordial Tienen que traerlo Así que ya saben Y aquí ya tenemos los dos pantalones puestos Listos para poder entrar a Grand Palace Y traerle toda esta información a ustedes Amigos, la cola que hay aquí hoy es enorme Nunca había visto esto La primera vez que vinimos no era tanta gente Pero me imagino que como es casi fin de año La gente está viniendo para acá Y nos dimos cuenta de una cosa Que bueno, nosotros no la podemos usar Y es que los tailandeses entran totalmente gratis Me imagino que por eso también hay bastante gente Porque está la gente de turismo Y vienen acá a ver el palacio Así que mucha gente aquí hoy Por fin, entramos y quería hablarle un poco del precio Cuesta por persona 500 baht Que viene siendo como unos 14 dólares y algo Si lo veo un poquito caro para el gay Y para la cantidad de gente que entra a la vez Pero bueno, es lo que hay Estás en un palacio Es algo gubernamental Algo religioso Así que hay que pagarlo para entrar Les quiero hablar que acá en el Grand Palace Se encuentra el Buda Esmeralda Este Buda Esmeralda También puedes entrar Es un templo Si tienes que entrar sin zapatos Y desgraciadamente no permiten fotos ni videos Pero bueno, si ponen en Google Les vamos a estar poniendo varias imágenes que cogimos Y también de Google Para que puedan ver cómo se ve Y si vienen acá Vengan que definitivamente vale la pena Y bueno, lo van a ir viendo Cuando vayamos poniendo las imágenes Pero el Grand Palace No es solamente una sola estructura Son varias estructuras Y literalmente las fue construyendo cada rey En un periodo de 200 años Mientras fue pasando el tiempo Fueron añadiendo templos, jardines Y la verdad es que está espectacular Y hoy comprobamos que venir un sábado Y no sabemos la razón Si es porque es fin de semana O porque es fin de año Pero la verdad es que hay muchísima gente Es súper complicado caminar Y además de eso Súmale el calor Y que tienes que venir en pantalón Pero bueno, les aconsejamos Que vengan día entre semana La oportunidad anterior Que venimos al templo Era día entre semana Y definitivamente había muchas menos personas La entrada Ya Roberto lo mencionó No cuesta tan caro Y vale la pena visitarlo Eso sí se los puedo asegurar Que vale la pena Que hagan un tiempo Cuando visiten la ciudad de Bangkok Para que visiten esta maravilla Porque literalmente es una maravilla Algo que me sorprende muchísimo De los templos y del palacio Es los detalles Es increíble la cantidad de detalles Y obviamente el mantenimiento que lleva Porque esto tiene muchísimos años Y obviamente con el tiempo El clima se va deteriorando Y mantenerlo me imagino Que debe costar muchísimo Y justamente al lado del Grand Palace Lo que sí tienes que caminar un poco Cuando salgas del Grand Palace Literalmente son como 15 minutos caminando Porque el Grand Palace mi gente Es inmenso Pero bueno Justamente al lado Hay otro templo Que se llama Wap Po Y aquí está uno de los Budas Más famosos de todo Tailandia Está el Reclining Buda Es el Buda acostado Es impresionante Cuando nosotros lo visitamos La verdad es que nos quedamos Con la boca abierta Y hoy vamos a tener la oportunidad De visitarlo de nuevo Para que tengan información Sobre este lugar Wap Po Que como les digo Vuelvo y repito Se encuentra justo al lado Del Grand Palace Abre a las 8 de la mañana Y cierra a las 6 de la tarde Y tiene un precio De 200 baths por persona Sí, definitivamente está repleto de personas En Wap Po tuvimos que hacer una fila gigante Para poder entrar al templo A Reclining Buda Y la verdad es que tomarse una foto Es complicado Hay que hacer su esfuerzo Hay que buscar los mejores ángulos Porque hay demasiada gente Cuando venimos en el 2019 Definitivamente no había Tantas personas dentro del templo Amigos, estuvimos comprando un mango Ahora mismo para picar algo Porque tenemos un poco de hambre Y no estuvo saliendo ni un dólar Salió como unos 40 centavos 50 centavos 20 baths Vamos a probarlo Súper rico de verdad Resfrescante Que hay tremendo calor acá Y bueno, las frutas acá Siempre saben mucho mejor No sé por qué Estamos en el trópico Estamos en la parte tropical Por eso las frutas saben mejor La verdad es que la veo bastante barata Ya en Estados Unidos Las frutas salen bastante caras Y acá por literal 70, 60 centavos Lo veo bastante bueno Y es un mango entero Y estamos haciendo ahora mismo Una fila Que es para tomar un barco Para cruzar el río Que se llama Chao Praia River Y creo que ese barco Llega hasta el otro lado De la ciudad obvio Donde hay otro templo Que se lo vamos a estar mostrando En un poquito Y seguimos con las frutas Porque la verdad es que están deliciosos Estuve comprando uno de piña Que ya casi me lo tengo comido completo Igual por 20 bahts Que son como 60, 70 centímetros Y bastante piña Viene bastante piña Se los puedo jurar Que viene a la mitad Una piña completa Súper delicioso O sea, súper dulce Nunca había comido una piña Tan dulce como esta Literal amigos Estamos cogiendo este bote Que les estaba mencionando anteriormente Y no tenemos ni idea Para donde nos lleva Yo dije que nos llevaba a ese templo Que estamos viendo ahora mismo De frente Que se ve hermoso Y es uno de los templos Más importantes acá Pero esperamos que sea así Porque la verdad no sabemos Para dónde va Sí sabemos lo que costó 5 bahts Que pienso como 15 céntimos Súper económico Pero bueno Por lo menos vamos a disfrutar La vista Porque tiene una vista hermosa Y esperemos que nos lleve Para esa parte del río El río es bien pequeño Si no ya veremos Cómo hacemos De donde nos deje Hasta llegar a ese templo Que sí queremos verlo Y es una de las cosas Que tenemos que hacer Hoy para ustedes Y es una de las cosas ¡Gracias!